Amigos, amigas de Tumblr Guys, acabo de recibir una noticia de los programadores Fijaros, esta imagen es totalmente real, este lunes todo el mundo va a recibir una skin tremendamente gratis Todos, todos, absolutamente todos Voy a besar a MyJes para jugar porque los creadores oficiales ya la tenemos MyJes y yo ya la tenemos Así que el lunes corre, entra a la tienda y desbloqueala totalmente gratis Vamos, que ilusión eh ¡MyJes! Solo los creadores de contenido tienen esta skin ¿Cómo reaccionará la gente? Una skin que es imposible, literal, hasta el lunes nadie la podrá conseguir Y será totalmente gratis Mira la gente, mira la gente, MyJes, me están dando vueltocitas Pero la verdad que es super guay que vayan a regalársela a todo el mundo A todo el mundo una skin epicarda Así que ya sabéis chicos, para más Tumblr Guys, suscribiros al canal de MyJes y al mío Que estamos siempre a tope, subiendo pro tips, subiendo torneos, regalando gemas y mucho más ¿MyJes quién se lleva la corona? Pues no sé, pero yo ya he llegado eh ¡Ojo! ¡Qué buena eres, MyJes! ¡Míralo, MyJes allá arriba con los nombres rojos! ¡Somos creadores! ¡Woohoo! ¡Creadores oficiales! ¡No, la de fútbol! ¡No, tío! ¡Qué fea! ¡MyJes, tú contra mí! ¿Estás preparada para los mejores golazos? ¡Soy azul! ¡Yo sí! ¡Tú amarillo! ¡El dorado! ¡What's up! ¡Sí, estoy preparada para que marquemos! ¡Dios! ¡Qué cabezón tengo! ¡Va al primero, va al primero, va al primero! ¡Va al primero! ¡Golazo! ¡Esperate que viene otro! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos para allá! ¡Otro golazo! ¡Ya llevo dos, ya llevo dos! ¡Ya llevo dos, ya llevo dos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Otro para allá! ¡Venga, venga, venga! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, que marca otra vez! ¡No! ¡Que me la están sacando! ¿Qué está pasando aquí? ¡Espera que ya voy! ¡Espera que ya voy a ayudarte! ¡No, yo quiero! ¡No! ¡Vámonos! ¡Para allá que va! ¡Vaya, qué guapos los dos cabezones estos que llevamos! ¡Skin en Picarda! ¡Que va a ser gratis para todo el mundo! ¡Recordar el lunes! ¡Entrar en la tienda! ¡Y será gratis en Stamble Guys! ¡Cojo, cojo, cojo, cojo! ¡Cojo, cojo, cojo! ¿Qué haces? ¡Que haces? ¡Vamos para allá! ¿Vaya, estás de portero o qué? Estoy... ¡Estás de portero! ¡Estás de portero! ¡Estoy intentando marcar! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Está fuerte! ¡Esta gente no marca! ¡Vamos, vamos, vamos para allá! ¡Vamos para allá mi gente! ¡Todo el mundo! ¡Like! ¡Si quieren más skin gratis! ¡Y para allá que va! ¡Vale, vale! ¡Golazo! ¡Venga! ¡No! ¡Qué mala suerte tenemos! ¡Toma para allá! ¡Claro mala suerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Centrocampista! ¡Maiyes! ¿Qué pasa? ¡Maiyes! ¿Pero qué es esto? ¿Otro? ¡Vale, vale, vale! ¡Pues ya aprovecho yo aquí! ¡Vamos para allá! ¡Mi cago en la leche, chaval! ¡Ah! ¡Otro! ¡Otro no, eh, Maiyes! ¡Otro no! ¡Centrala, wey! ¡Centrala! ¡La prórroga! ¡La prórroga! ¡Toma, cabezco! ¡La he sacado, tío! ¡No me lo creo! ¡Nueve segundos! ¡Estaban ahí al lado! ¡Se corte! ¡Se corte! ¡Maiyes, felicidades! ¡Pasa hasta la final! ¡Se corte! ¡Se corte! ¡Pasa hasta la final, Maiyes! ¡Se le ve! ¡Oh! ¡Uy! ¡Aquí hagan de entrar los últimos dos goles! ¡La has visto, Maiyes! ¡Casi prórroga! ¡Me verás que empatamos y es prórroga! ¡Dios, qué susto he pillado, eh! ¡La primera vez que gano, creo! ¡Con Mr.StumbleBot, Maiyes! ¡Pégale con todo! ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganar! ¡Venga, que te visualizo, que te visualizo! ¡Ahí va, Maiyes! ¡Qué skin más chula, eh! ¡Está guapa! ¡Y es gratis! ¡No tenemos que lanzar ninguna ruleta gratis para todos! ¡Vamos! ¡Qué chula está esta skin, Maiyes! ¡Te estoy viendo! ¡Me alegro mucho de que todos tengan skin gratis! ¡De verdad! ¡O sea, me alegro un montón! ¡De verdad! ¡Un me gusta para StumbleGuys! ¡Le voy a dar like a StumbleGuys cuando vea un vídeo suyo o algo así divertido! ¡Porque se lo merecen! ¡Vamos! ¡Una skin gratis! ¡Maiyes! ¡No! ¡No llegaste! ¡Venga, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahora, ahora sí llegas! ¡Ahora sí llegas! ¡No, no llegué! ¡Ah, casi llegaba! ¡Salta, salta, Maiyes! ¡Salta! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Plancha, plancha! ¡Plancha que te impulsa bastante! ¿En el medio? ¡No lo sé, Maiyes! ¡Venga, juégatela a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No, está en el medio! ¿Cómo lo sabes? ¡No lo sé! ¡Yo ya estoy viendo desde aquí! ¡A la derecha! ¡Corre, Maiyes! ¡Corre! ¡Es que la izquierda no está! ¡Casi nunca! ¡Casi nunca! ¡Corona! ¡Corona! ¡Chocala, Maiyes! ¡Primera corona! ¡Con la skin gratis! ¡Amigos y amigas de StumbleGuys! ¡Mirad, mirad la gente! ¡Mirad la gente! ¡Reacciona, Maiyes! ¿Tú crees que están reaccionando? ¡Hay un montón de calabazas, eh! ¡Hay un montón de calabazas! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por allá! ¡Ah, tío! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Tengo que ganar! ¡Esto es ya modo 3 que han activado, eh! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Corre, corre, corre! ¡Esquerra, derecha! ¡No! ¡Voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí! ¡Me voy para la derecha! ¡Madre mía! ¡Mira la gente poniendo ahí sus... sus graciosidades! ¡De aquí, aquí! ¡De aquí, allá! ¡De allá para acá! ¡Y de aquí, salto mortal! ¡Venga, que voy al segundo! ¡Tengo que saltar a la que no está! ¡Tengo que saltar a la que no está! ¡Rápido! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Toma! ¡El primero con la nueva skin! ¡Vamos! ¡Meyes! ¡Estoy en todo el centro! ¡Mira cómo da vueltas ese Mr. Stumblebot! ¡Es el robot de Stumble! ¡Calabaza, calabaza! ¡Es que se ha puesto de moda, Meyes! ¡Es la primera skin asegurada del pase, del Stumble Pass! ¡Y está guapísima! ¡La gente, tío! ¡Me da vueltas y todo, eh! ¡Me da vueltas, Meyes! ¡Qué chulo! ¡Vámonos! ¡De aquí! ¡Ah! ¡Quita a los pingados! ¡No pasa nada! ¡Hago el try card por aquí! ¡Vámonos, mi gente! ¡Corre, corre! ¡Se están poniendo en la derecha! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No me clasifico, Meyes! ¡Es que empiezan demasiado, demasiado! ¡Se empieza a liar y ya! ¡Se lía del todo! ¡Se lía del todo! ¡A ver si puedo llegar! ¡Tengo que lucharlo! ¡Tengo que lucharlo! ¡Corre, que tú puedes! ¡Corre, que tú puedes! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi gente! ¡Vámonos! ¡Voy por aquí recortando! ¡Voy por aquí! ¡Ojo! ¡Me ha hecho la zapatilla este, eh! ¡Me ha hecho la patada! ¡Yepa, mi gente! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Vamos! ¡Vamos, mi gente! ¡Se están clasificando, eh! ¡Hay bastante gente delante mía, Meyes! ¡Hay bastante gente! ¡Eh! ¡No te preocupes! ¡Llega, llegas, llegas, llegas! ¡Corre! ¡Hay cuatro que tienen que entrar conmigo, eh! ¡Yo no me la juego, eh! ¡Corre, Nicolás! ¡Yo no me la juego! ¡Estoy en el centro! ¡Yo qué sé, Meyes! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Corre, corre! ¡Y zapatillas! ¡Vámonos! ¡He visto ahí el huequecillo! ¡Fum! ¡Iba a la plancha! ¡He ido por el pelo, eh! ¡Yo no sé ni cómo he subido a la última plataforma! ¡Y que estaba casi el último! ¡Era complicada esta, eh! ¡Estaba difícil! ¡Vamos a ver cómo gano la corona! ¡Veamos cómo me llevo la corona! ¿En qué mapa crees? ¿En el nuevo? ¿En el bot bash? ¡Eh, no sé! ¡Space Race! ¡Ah! ¡No veo! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Creo que está en el centro Creo que está en el centro, ¿verdad? Creo que está en el centro Vale, he salido súper bien, eh! He salido súper bien ¡Mira ese, mira ese! ¡Pero que no me adelanta, chaval! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pulletazo! ¡Uf! ¡Casi! Es que esa es la buena, eh! ¡Uy! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen las piedras! ¡Espera, espera! ¡Mirad lo que hago! ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¡Muy tough! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Vámonos! Ese era el pro tip ¿El pro tip de saltar justo ahí en el principio? Yo es que como no corro prefiero no hacer la plancha porque así no me caigo ¿Ves? No me caigo Voy aquí tranquilamente a caírse, ¿verdad? Por eso Por eso prefiero no hacer la plancha Vale, voy primen, eh! Voy primen Siempre me caigo intentando Voy primen Me acaba de dar, me acaba de dar Espérate, espérate, espérate que esto pinta mal ¡Esto pinta mal! ¡Me están barriendo las... ¡Quitaros del medio hombre! ¡Vamos arriba! ¡Madre mía! La zapatilla de tu mapa es lo mejor de la historia, eh! Voy a intentar sobrepasar la meta, Mayes Atenta, eh! ¡Me han escogado! ¡Vamos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú! ¡Sí! ¡Me pasé la meta, Mayes! ¡Salí por fuera! ¿Y tú? Muy buena, Mayes Muy buena ¡Vamos! ¡Corre, Mayes! ¡Corre, corre! ¡Voy por aquí, voy por aquí! Porque es que ese... ese latigazo ese tambor siempre te da, eh! Eh... La verdad es que sí ¿Qué quieres que te diga? Vamos bien, voy con un Superman aquí al lado, eh! Ese Superman tiene pinta de tener la patada y tener todo... ¡What's up! ¡Quiero que me toque el Superman! Bueno, me fui para este lado, así que bueno... A mí me tocó un día, Mayes, ahí lanzando ruletas de chill, ¿sabes? Ya vi, ya vi Fue... Fue bastante divertido Este me va a dar en la cara No, voy bien, voy bien Mayes, ¿cómo vas? ¡Dios! Mayes, vamos a quedarnos aquí un rato ¡Ah! ¿Quién viene? ¡Superman, me pasa! Mayes, qué puñetazo me ha dado Pues... Mayes, que no la están jugando, eh! Yo ya entro, eh! Yo ya entro, Mayes, yo ya entro, eh! ¡Uy! Solo quedaba un hueco, Mayes Casi se clasifica el pollo ¡El pollo lo que hay en apoyo! ¡Bootmash! La nueva, Mayes, la nueva Ojo, eh! Está Superman Está también un Messi Esqueletos Ojo, eh! Voy para allá, voy para allá, voy para allá ¿Qué? Que hay uno dándolo en vueltas ¡Vueltas, vueltas! Mayes se aniquiló jugando junto con las skins mega top épicas Que estarán gratis este lunes ¡Mayes ya mandao! ¡Mandao! ¡Mayes, yo ya he perdido! ¡Gana por mi, hermana! ¡Gana por mi! ¡Ay, ay, ay, ay! Estaba ahí haciendo el rulo, dando vueltas a la gente ¡Ah! Mayes, una roja, una roja Te estaba barriendo, eh, te estaba barriendo Te estaba barriendo Venga, Mayes, que solo quedan dos Tres ¡Cuidado! ¡Cuidado, Mayes! ¡Cuidado, Mayes! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué pasa? ¡Vale, vale, bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, ay! Mayes que intenta subirte ahí Nada, Mayes, déjame tranquila Pero... Yo tengo aquí mi táctica No es mala quedarse en el centro ¡Bueno! 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 ¡Hay un chaval que te la está jugando niño, eh! ¡Ah! ¡Otra roja, Mayes! ¡Otra roja! ¡Ay, qué hielo! ¡Qué pesado el chaval ese! ¡Ah! ¡No, Mayes! ¡Y el pesado de la zapatilla! ¡Qué pesado! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Vale! ¡Qué buena! ¡Cómo la salva! ¡No! ¡Qué bien me lo paso jugando contigo, Mayes! ¡Eres una probazo! ¡Qué probazo! ¡Eres una probazo!